...y estamos con la Consul General de México en Los Ángeles, California, Marcela Celorio. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por concedernos esta entrevista. Nos gustaría que nos platicaras un poco cuál es este papel tan importante para la difusión y la promoción cultural de México aquí en Los Ángeles, que tienes tú como responsabilidad para poder dar a conocer y también integrar a toda la gente que está aquí en Los Ángeles, de alguna manera, en el ámbito cultural y artístico. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes, a Antidogma, por esta conversación de un tema que me apasiona y me encanta porque estoy convencida. El arte y la cultura contribuyen a la salud espiritual de un pueblo, de una ciudad, de un país. Y la verdad es que enfrentando esta pandemia, el arte y la cultura, así como las vacunas, nos ayudaron a transitarla. Entonces, imagínate que yo estoy en Los Ángeles, es la representación más grande que tiene México en el exterior. Después de la Ciudad de México, es la ciudad con más mexicanos. Y además, bueno, pues estamos en la meca del cine. Hay muchos intereses en el tema de jóvenes talentos que quieren llegar a triunfar y demás. Entonces, pues nosotros, nuestras actividades, que son propias de un consulado, son la expedición de documentos, pasaportes, matrículas, el registro de los niños, los poderes. Entonces, pero aquí, ahora sí que a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, esa función consular se va adaptando al lugar en el que estás. Entonces, ¿qué mejor que utilizar esta ciudad de Los Ángeles, donde está Hollywood, que promover el arte y la cultura? Y para ello tenemos un centro cultural y cinematográfico. Tenemos un cine que tiene cabida para aproximadamente 100 personas, en los cuales nosotros proyectamos películas, tenemos una galería adyacente. Y lo más interesante es que no solamente es para los mexicanos, sino que es para toda la comunidad angelina. Hemos tenido aquí presentaciones de uruguayos, de colombianos, pero lo mismo, de armenios, de japoneses, en fin. Entonces, estamos aquí nosotros, el consulado, como un centro cultural que tiene como propósito principal el construir comunidad. Qué maravilla. Justamente en ese sentido, porque ayer entrábamos a esta ciudad, a esta meca del cine, como bien dices, y hemos venido fascinadas descubriendo sus diferentes zonas y dándonos cuenta también, de pronto, de las similitudes que hay en un momento dado con nuestra ciudad de México. Hay barrios en donde podría decir uno, estoy en México, tamales, chocolate, etc. Incluso la gente, de pronto, vendiendo paletas en las calles. Entonces, todo eso para nosotros también es cultura y arte. Esta manera de integrarse a la comunidad. Y en ese sentido, cómo se vincula el consulado con la comunidad, tanto mexicana, pero también como esto, como un referente de México. Claro, fíjate que ese es uno de los retos, me acuerdo muy bien, porque yo ya tengo dos años acá. Cuando llego, hacemos una gran recepción a la comunidad angelina, no a mí, fue a la comunidad. Entonces, fue una oportunidad para conocerlos. Y recuerdo muy bien que dirigí un mensaje y en eso me preguntan personas que estaban en el público, pero, consul, ¿de dónde es usted? Y entonces yo les dije, bueno, es que soy de México. No, 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 no. Pero dígame exactamente de dónde es. No, es que soy de México. Yo represento a México y represento a todos los mexicanos. Y ahí me di cuenta qué importante es para el migrante no solamente vincularse a lo que es México, sino al estado del que proviene. Entonces tenemos a la Federación de Jalicienses, a los Nayaritas, a los Zacatecanos, a los Veracruzanos. Y entonces el reto no solamente es construir puentes, dar a conocer qué es México, sino que también entre estos grupos, que podríamos decir subgrupos de mexicanidad, hay que construir esos puentes, y además, obviamente, con el país que nos recibe, con la población que está aquí, y entonces también nos enfrentamos, sobre todo aquí en California, al movimiento de los chicanos, ¿no? De los pachucos. Y entonces ahí tienes que, ahora sí, que ser muy creativo para construir todos estos vasos comunicantes, y que todos estos diversos grupos lleguen a un entendimiento, y qué mejor que sea a través del arte y la cultura. Claro. Y en ese sentido también, a mí me gustaría ahondar un poco más. Fíjate que nuestro quinto número, que estará por salir, esperemos en octubre, si bien funciona todo, que esperemos que así pase, este número lo estamos centrando justamente en un universo un poco post-pandemia, y estamos tratando de hablar de la importancia de la creación colectiva, o de la importancia justamente de estos puentes que tú mencionas, de la importancia de la integración, de la colectividad. Sí. Porque justamente creo que una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia es eso justamente, que la gente aislada no opera, no funciona. Hay que empezar a crear estas células, estos colectivos, estas uniones, para justamente hacerlo de esta manera. ¿Tú consideras que en ese sentido, el arte y la cultura tiene nuevos horizontes, o otras posibilidades que tal vez puedas explorar, hablando justamente de este enlazamiento, este entrelazamiento, que se pueda estar ejerciendo entre estas colectividades? Sí, y fíjate que, no solamente es un tema de entendimiento intercultural, sino también intergeneracional. Y ahí a lo que tú apuntas, estamos en el siglo XXI, el uso de las plataformas sociales, los medios, pero ¿qué pasa con aquellos que llegaron a este país, que son abuelos o son padres, que ya son adultos contemporáneos? No, digo yo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se relacionan? Porque estamos viendo hacia el futuro, y vemos las nuevas generaciones, estamos impulsando a los jóvenes, y en eso hacemos una gran labor. Pero ¿qué pasa con ese conocimiento, esa cultura de los abuelos, los padres? ¿Cómo podemos visibilizar eso? Y te voy a dar un ejemplo, que es el de los chicanos. Judy Baca es una representante muy importante aquí en Los Ángeles, tiene justamente, el alcalde la acaba de nombrar, como una representante cultural e importante para poder crear esos puentes, pero ella desde pequeñita se vino con sus padres acá y los acompañaba a los campos, porque eran trabajadores agrícolas. Pero ella empezó a conocer todo esto, y para su época era una mujer muy vanguardista, y se metió de fondo al tema de los chicanos, y hay un mural impresionante, que ojalá que pudieran ir a verlo, en el Valle de San Fernando, en el que ella ha plasmado toda esta historia de los chicanos, y bueno, dices, pero esa es una parte, y ¿cómo esa historia de los chicanos la aceptan aquellos que son mexicanos, que se vinieron aquí, y que todavía, desafortunadamente, llevan 20, 30 años, y no han podido entender cómo funciona este país, y a aprender a navegar el sistema, ¿no? Entonces, sí creo que hay muchos retos de apoyar a los jóvenes, pero también no hay que olvidar cómo podemos hacer hacer que esta cultura de nuestros abuelos, nuestros padres, tenga vigencia, y que la gente tenga ganas de verlo, y de entenderlo. Y es una belleza eso, porque hay un montón de literatura en ese sentido, sobre lo que implica la brecha generacional de las familias migrantes, ¿no? De pronto, los jóvenes son los que se vuelven precisamente este vínculo con la realidad norteamericana, dado que los grandes, a lo mejor, no dominan el idioma, o no al igual que los hijos, que ya crecieron o nacieron en este sistema, y que, como bien dices, navegan el territorio de manera mucho más fácil, entonces ahí hay como una especie de adultez de los jóvenes que, digamos, cuidan o arropan a sus familiares mayores, pero también esto, esta parte del legado, del traer al presente pues todas estas historias y las nostalgias y cosas que no han de tener que contar de lo que pudo haber significado en un momento dado su pase hacia Estados Unidos, ¿no? Que cuantas, yo tengo unas cuantas amigas chicanas que justamente tienen historias de primera mano de lo que pasaron sus madres o padres en unos trayectos tremendos por el desierto, es decir, estas historias que también son muy duras y que en un momento dado llegan a ser historias de éxito que es fantástico, ¿no? Que no es desalentar a la gente que busca cruzar, pero también es poner como estas dificultades sobre la mesa de lo que implica y a la vez la riqueza que hay aquí una vez que se logran digamos arraigar por así decirlo. Claro, pero fíjate que ahí siempre también platicaba con alguien sobre la importancia de ser líder y pregonar con el ejemplo, ¿no? Pero yo me pongo a pensar como un abuelo, un padre migrante que empezó en el campo y que ahora ya el hijo, el nieto va, tiene la posibilidad de ir a Berkeley y que desde que nació ha tenido acceso a todos estos recursos, ¿cómo pueden ellos transmitir ese esfuerzo y ese trabajo que hay detrás? Y es muy, muy difícil que las juventudes, los jóvenes actuales puedan entender el esfuerzo y el trabajo que hay detrás. O sea, no sé la verdad porque es el ejemplo, la educación, pero no pueden palpar el sufrimiento de lo que es levantarse en la madrugada, terminar en la tarde, por ejemplo, ahorita con las temperaturas que tenemos de 35 grados, estar piscando ahí los jitomates y llegar a tu casa y lo único que quieres es dormir, que no tienen vida más que el trabajo. Sí, justamente ahí cómo les acercas la opción cultura, arte, cómo logras, porque tú estuviste en San Diego también, que eso es súper importante porque a mí me gustaría que nos platicaras un poco cómo ves justamente esta conexión o estos vasos comunicantes si es que existen, digamos, entre toda la red de consulados de la zona, ¿no? porque en esta travesía que hemos venido haciendo de pronto nos damos cuenta cómo tal vez en Albuquerque, por ejemplo, es otro mundo, ¿no? En Santa Fe es otro mundo, de pronto, ¿no? Los distintos estados por los que hemos transitado desde Chicago también, son cosas totalmente distintas, pero aquí estamos en un enclave muy particular, porque, bueno, justamente San Diego es la entrada, ¿no? Desde México, Tijuana, entras directamente, ¿no? Y a partir de ahí se comunica todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden hacer ustedes o cómo es la estrategia si es que existe o a lo mejor el consulado de México de San Francisco trabaja tan independientemente y no hay conexión? Pero mi pregunta es esa, ¿están generando algún tipo o creen en la posibilidad de generar algún tipo de sinergias en esto, ¿no? Por ejemplo, bueno, sabemos que difícil es mover tal vez una exposición desde México, ¿no? Y bueno, si ya llegó a San Diego, pues a lo mejor ya no es lo mismo trasladarla acá a Los Ángeles o a San Francisco, no sé, ¿no? Que decir, ah, no, pues yo traigo la propia, ¿no? Y eso, pues incrementa costos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poco en esta zona, ¿cuáles son estas estrategias en materia de promoción y difusión de articultura? Claro que sí. Bueno, antes de aterrizar en la región, quiero comentarles que el punto que tocaste es muy, muy importante porque las personas desde México o desde otros lugares, cuando hablas de 50 consulados en Estados Unidos, lo piensan como un tema monolítico y realmente no es así. Todo lo que sucede en la costa este, lo que sucede en el Midwest, lo que sucede en la frontera y lo que sucede en la costa oeste tiene particularidades muy distintas unas de otras. Entonces, nosotros siempre, o al menos yo, siempre pido a la secretaría, a nuestra oficina central, que cuando diseñen políticas públicas, tomen en consideración que no pueden hacer un traje que nos quede a todos, porque puede haber, obviamente, o sea, un ejemplo, tenemos que defender a los migrantes en el extranjero, esa no hay vuelta de hoja, pero, ¿cómo los vas a defender? Bueno, a través de las leyes y las organizaciones. Perfecto. Pero a lo mejor las organizaciones que están en, por decir algo, en Michigan, no están tan organizadas como lo están ya en California, porque la migración ya es de longa data. Entonces, es muy distinto o todos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, tomando en cuenta eso, también en la región, podemos hablar de subregiones, mencionaba San Francisco, ¿San Francisco qué es lo que tiene? San Francisco tiene todo este tema de hub de innovación y tecnología, que a lo mejor nosotros lo tenemos, pero no lo tenemos tan desarrollado como ellos en Silicon Valley, y eso compete a San José y a San Francisco. Y, por ejemplo, San Diego, que yo estuve ahí y que estamos a 100 millas, o sea, a nada, pero no puedes creer lo diferente que es. Es otra cosa completamente distinta, yo cuando estuve en San Diego tuve la oportunidad y la verdad que ha sido un privilegio de vida servir a mi país en la frontera, porque entendí muchísimo de lo que pasa a esa comunidad profundamente binacional que está tan lejos de Washington como de la Ciudad de México y que cuando tienes un tema en la frontera tienes que resolverlo inmediatamente. y entonces ahí localmente esta comunidad que interactúa, que todos se conocen, que son amigos, que son parientes, que se van al dentista del otro lado, pero que vienen aquí a comprar ropa, pero que van allá y se cortan el pelo y el manicure y mil cosas, porque es impresionante la gente, la línea divisoria no está en su cabeza, o sea, es una parada de tránsito, nada más, y eso no lo vemos cuando estamos desde México, por ejemplo, o desde Washington. Entonces, San Diego, la frontera, sí es muy rico culturalmente por este intercambio y este clash, este encuentro que hay, pero aquí, por ejemplo, ya es distinto, ya toma otro cariz, ¿no? Entonces, lo que estamos impulsando ahora es como hacer un corredor cultural para las Californias, para California y Baja California. Y, bueno, tenemos que hablar con nuestros colegas de los otros consulados y cada quien aportará desde su perspectiva qué pudiera hacer. Bueno, por ejemplo, un hilo conductor esencial, pues son todas estas misiones, ¿no?, que hay aquí en California, pero lo que hicimos y ha sido y próximamente les doy los datos, vamos a hacer el primer encuentro en Baja California en colaboración con la Secretaría de Cultura de un encuentro de más de 100 mujeres artistas de ambos lados de la frontera que van a ir y se van a reunir. Entonces, es realmente maravilloso. Esto se va a llevar a cabo el próximo 30 y 31 de agosto y lo hicimos en colaboración con el gobierno del Estado de Baja California a través de su Secretaría de Cultura, la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestro consulado aquí en Los Ángeles y dos colectivos interesantes que han estado muy activos durante la pandemia que es Salón México y Women's Salón y es un primer encuentro binacional de mujeres artistas visuales. Se llama Fincar Correspondencias y van a ser foros experimentales pues muy, muy interesante y la verdad es que estamos muy emocionados. Entonces, es como un primer intento de darle cuerpo, vida a este corredor cultural de las Californias que, bueno, cuando estuve en San Diego aprendí que el ejercer la diplomacia no se circunscribía a San Diego sino que tenía que ejercer una diplomacia transfronteriza. Entonces, ahí acuñé ese término de diplomacia transfronteriza. Me acuerdo mucho, es una anécdota, pero mis colegas me decían, ¿cómo que eres una cónsul transfronteriza, Marcela? Eso no existe. A ver, en la ley y en las convenciones, eso nada más, tu circunscripción es San Diego. Le dije, lo que pasa es que ustedes tienen que vivir la frontera para entender lo que pasa. Y entonces, de ahí acuñé este término de cross border consul, cross border diplomacy y la verdad es que no puedes no dejar de reconocer una realidad y responder a las necesidades de esa comunidad. Sí. Claro, desde luego y además hay que reforzarlo porque no es lo mismo como tú bien decías la costa este que la costa oeste. No es la misma colectividad, no es la misma gente, parece que sí, pero no es real. Estas localizaciones, utilizando el término globalización pero localización, estas localizaciones son súper importantes. Digo, nosotros tuvimos esta experiencia de muchos años de estar justo en San Diego y posteriormente en Tijuana y entonces ver justamente eso, porque a nosotros nos impactó el ámbito cultural tan fuerte, tan importante que hay en Tijuana. Sí, sí, sí. Pero de pronto al transitar a Estados Unidos es un cambio radical, y aunque hay instancias, por ejemplo, tuvimos oportunidad de hacer varias cosas en The Front, allí en San Isidro y demás, y con Secut también, inclusive con Bianca Robles que hicimos una entrevista también con ella y nos platicaba eso, pero era justamente eso, o sea, como que yo sentía que todavía no había esta permeabilidad o esta fusión, o este desparrame que podríamos decir. Eso que tú has mencionado, parece que hay que seguirle la pista, yo soy internacionalista de formación, te tengo que platicar, entonces, tú sabes muy bien ahí, no me vayas a regañar con mis colegas. No, no, al contrario, al contrario, por ejemplo, con todo este tema del lenguaje inclusivo y demás, a nosotros se nos hace que es fascinante el decir que el lenguaje está vivo y de pronto hay que acuñarnos, claro, y la diplomacia también está viva, ¿no? Claro. Justamente, el dar la importancia a la transfrontera, esta comunicación que hay entre ambas regiones es fundamental, a mí me parece que se debe de continuar y es interesantísimo porque justo este ejercicio que tú estás hablando con las mujeres, o sea, me imagino que no solamente son localizadas, o sea, van a bajar... van de acá de California y de todo Baja California. Qué maravilla. Sí, así es que, pues, estamos muy contentos de estar a la convocatoria abierta, obviamente, pues, va a haber un cupo limitado, pero sí estamos considerando alrededor de 100 personas. Qué maravilla. Yo quería, ya que estamos hablando de mujeres y arte, también un poco preguntar, digamos, qué lugar tiene la perspectiva de género a nivel política, pública, teniendo en cuenta también las problemáticas que quizá, no a manera de justificación, pero que sabemos son parte de nuestra cultura, ¿no? Lamentablemente, el machismo tiene fama de ser mexicano, ¿no? Y de pronto se rema con esa bandera, ¿cómo, digamos, también, desde fuera, esas cosas de pronto no se difuminan? O quizá sí, a saber, ¿qué pasa también con ese tipo de problemas de las comunidades mexicanas fuera de México, pero quizá que de pronto estén pareciendo violencias de género, me refiero a mujeres, ¿no? Porque normalmente hablamos de migrantes como en, sin género, ¿no? Como si fueran los migrantes, y no sabemos que vienen ahí incluidas mujeres, muchas mujeres migrantes con quienes de pronto intercambiando palabras nos dicen, no, y son ellas las que sacan adelante la familia y cruzaron, etcétera, pero a lo mejor también tenemos experiencia de muchas que nos dicen, pues sí, pero mi marido me golpea, también en ese sentido el consulado está para apoyar a las mujeres, de qué manera se hace. Sí, me gusta mucho tu pregunta porque fíjate que hemos avanzado mucho en eso. Desafortunadamente cuando una persona migra, se lleva su cultura y también se lleva partes negativas y aquí lo que hemos encontrado es que los migrantes, las migrantes, también traen esas costumbres que no, que no queremos ya y es el tema por ejemplo de la violencia doméstica, el tema de estos machismos que están presentes todavía en las familias mexicanas, en las familias latinas en este país. Obviamente no es privativo de los mexicanos, hay de todas las nacionalidades, pero bueno, a nosotros nos toca servir a los mexicanos. Entonces, lo que ha hecho México ya desde hace varios años, unos 10 años, es que en nuestro departamento de protección tenemos, así como tenemos una ventanilla de salud, tenemos una ventanilla de orientación educativa, una ventanilla de asesoría financiera, tenemos una ventanilla de atención a la mujer. Entonces, en esa ventanilla de atención a la mujer, lo que hacemos es darles un espacio en el cual, por ejemplo, las mujeres que vienen a hacer un trámite, muchas veces, por ejemplo, viene una familia y no sueltan a la mujer ni a sol ni a sombra, entonces, en el baño, por ejemplo, se puede ahí la manera de, si hay alguna conducta que no resulta muy normal, decirle, oye, pues con el pretexto de esto que tienes que pasar a esta oficina o ellas mismas dicen, ah, bueno, permíteme tantito y entonces con un papelito nos dicen, o sea, ya no puedo estar más en esta situación, ayúdenos. Entonces, lo que nosotros hacemos es orientarlas con los albergues, con organizaciones que se dedican a ayudar a las mujeres y también, esto es muy bonito porque de pasar de un tema de violencia doméstica, de salirse de su casa con sus hijos, pasan a ser emprendedoras, tenemos talleres en los que junto con universidades les damos cursos, cuidado de niños, cuidado de adultos, habilidades que les van a servir para que ellas puedan ser independientes y puedan entrar, empezar su propio negocio. Entonces, y también ayuda psicológica, que es muy importante. Entonces, es muy chistoso porque dices, bueno, pues un consulado lo imaginas pidiendo pasaportes todo el día. No, somos mucho más que eso y también estamos muy muy involucrados con el tema de ayudar a las mujeres para evitar y salir de círculos de violencia que desafortunadamente nos traemos con nosotros. Sí, qué terrible. Y eso lo veíamos, ¿no? Porque también la cuestión de el arte, la cultura y el arte, pues ayuda muchísimo, ¿no? Porque últimamente hemos estado como mucho en contacto, por ejemplo, con la producción cinematográfica o libros, en fin, Cualquier cantidad de cosas, ¿no? Platicábamos también con algunas de las directoras de museos y directores también de museos y decíamos, bueno, ¿en qué momento vamos a poder lograr estas cuotas, ¿no? Es decir, ¿cuántas exposiciones de mujeres tenemos al año en grandes instituciones o en pequeñas instituciones o por qué todavía tenemos esta cuestión de cuando se trata de mujeres artistas entonces se hacen colectivas, ¿no? Como si todavía no hubiera esta posibilidad de tener, ¿no? Los solos, ¿no? De exposición de mujeres, ¿no? Por mencionar un tema o decíamos, ¿no? En el cine, ¿cuántas veces oyes en una película pues que la mujer sea la protagonista pero que no sea una historia familiar, que no esté hablando del marido, del novio, de que se va a casar o no se va a casar o de los hijos, sino que esté hablando como Marcella es su novio, ¿no? Claro, la consulta está hablando de todas sus actividades, etcétera, ¿no? Entonces eso nos parece importante, no sé si tú tienes por ejemplo alguna política o alguna manera de abordar esto de decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero traer o qué es lo que yo quiero promover en el ámbito cultural, digamos, ¿dónde estarían tus prioridades y qué estarías buscando justamente reforzar a través de las distintas manifestaciones culturales que promuevas tú por acá? Claro, bueno, mira, como dije al principio de esta conversación, para nosotros es muy importante que este consulado se erija en un centro cultural para la comunidad angelina, no solamente para los mexicanos. de entrada al elegirte así, eso ya permite que los mexicanos puedan relacionarse con otras culturas, otras maneras de ver la vida, otras maneras de abordar los problemas, otras maneras de manifestarte. Entonces, para mí lo más importante, el objetivo de todo esto es construir comunidad. Para mí ya sea que mujeres solas, tuvimos a Beatriz Simón y a otras más que solas han expuesto aquí en nuestro centro cultural y también hombres, pero la verdad es que tenemos muchísimas mujeres. Por ejemplo, un trabajo que se ha hecho muy, muy bonito es con las escuelas que tienen escasos recursos y que son de mujeres jóvenes, digamos, de 15, 16 años que vienen de familias de maltrato, de abuso, de violencia doméstica y que ellas mismas, me acuerdo muy bien, teníamos un taller porque tenían ellas mucho interés de cómo producir una película. Entonces, como aquí tenemos esa facilidad y la verdad es que un Eugenio Derbez, un Jaime Camil, tienen la disposición de dar cursos gratis, de decirles por aquí, por allá, la verdad es que ha sido fascinante que ellos estén tan comprometidos y por ejemplo, les dijeron, bueno, a ver, vamos a ver, ustedes quieren ser cineastas y es una pequeña aproximación. Entonces, me acuerdo que fui al taller y saludé, hola, ¿cómo están? No me contestaron y luego dices, bueno, pero ¿por qué no me contestan? ¿qué mala educación? No, no es mala educación, es que vienen de unas familias en las que viven en un contexto personal y familiar tan fuerte que no están acostumbrados al golpe, ¿no? Están acostumbrados a otras cosas y ven extraño que alguien se interese en ellas. Entonces, para nosotros es desde ese lugar, desde los jóvenes en la escuela identificar hasta ya las artistas más connotadas, pero es un espacio para hombres y mujeres en el que a mí me interesa es construir la comunidad. Yo quería preguntarte algo un poco a título personal porque yo me recuerdo de joven y mi sueño siempre era ser agregada cultural. Bueno, sigues siendo muy joven, pero... Sí, la verdad, sí, yo dije... Como que me acuerdo de joven. Sí, yo... Sigue siendo joven. Cuando estaba por escoger carrera y tal, yo decía, quiero ser agregada cultural, pero decía yo, ¿qué tengo que hacer para hacerlo? Digamos, para quienes nos estén escuchando en este momento, quizá especialmente las juventudes, mujeres, que estén planteándose esa posibilidad, ¿qué le sugerirías tú? ¿Por dónde seguir para insertarse al servicio exterior mexicano, etcétera? ¿Cuáles serían, digamos, tus... Sí, bueno, como ustedes saben, para ser diplomático de carrera, hay un concurso público, la Secretaría de Relaciones Exteriores emite una convocatoria y las personas que tienen carreras afines, humanistas, pueden hacer este concurso. Están las bases del mismo, lo que necesita, la edad, los títulos, en fin, el manejo de los idiomas y, bueno, pues, si pasas ese concurso, entras al servicio exterior mexicano de los rangos, tenemos agregado diplomático, tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro, hasta llegar a embajador. Entonces, imagínense, por ejemplo, yo llegué a ser embajadora, es una carrera de más de 20 años para poder subir todos esos peldaños. Entonces, a lo largo de la carrera, tú te vas especializando en qué es lo que, lo que te apasiona y, sobre todo, pensando en qué le puede servir más a tu país, ¿no? Porque esto no es un tema de, a ver, Marcela Celorio, que es lo que más me gusta y lo que yo quiero hacer. No, es, ¿cómo le sirvo a mi país? O sea, lo que yo sé, mis capacidades, mi experiencia, mis conocimientos, en dónde puedo utilizarlos para poder apoyar a la comunidad de la mejor manera. Entonces, para mí, siempre identifiqué, desde mi punto de vista, que la relación más importante para México es Estados Unidos. Entonces, a pesar de haber estado en Medio Oriente, en Europa, principalmente, he estado aquí. ¿Por qué? Porque considero que es aquí donde yo puedo ayudar. Entonces, y ya cada quien va, bueno, pues el área política, el área comercial, el área económica y el área cultural. Aquí, lo más importante para ser un agregado cultural en una representación en el exterior, desde mi punto de vista, es más que seas un promotor cultural. Porque podemos tener los llamados culturosos, son gente muy culta, que a la hora de ponerlos en un escritorio y decirle, bueno, organiza a cien mujeres de California y Baja California y quiero resultados, se quedan paralizados. porque no es precisamente que seas la persona más culta, sino que entiendas que el arte, o sea, la importancia del arte y la cultura y que puedas superar. Entonces, más que nada lo que se necesita es un operador, un promotor cultural. que además para nosotras y está claro que el arte y la cultura es quizá uno de los temas en los que podemos, al tú por tú, ponernos con cualquier país, ¿no? No, claro. Realmente México ante el mundo y en algo tiene... Es un gran acervo, o sea, es que por donde sea siempre te va a hacer quedar bien tu país, qué maravilla, ¿no? A mí me sorprendió muchas veces darme cuenta que de pronto en algunos lugares pues no había la figura del agregado cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, si hay un agregado para asuntos económicos, si hay para asuntos políticos, no hay agregaduría para asuntos culturales, ¿no? No se tomaba, entonces era un gran impacto, ¿no? Y a Marcela a mí me sorprendía esta situación porque yo decía ¿por qué no hay agregados culturales o agregada cultural en tal lugar, en tal consulado o en tal sitio, ¿no? Era algo importante. Me encanta la idea de que ahora estés tú diciendo justamente que para ti es importante, pues eso me parece sensacional. Y te estoy hablando del consulado en San Diego, que por muchos años después de que se fue Pedro Ochoa, ahora secretario de Cultura, se quedó acéfalo. Yo estuve algún tiempo ahí en el consulado, pero mucho tiempo se pasó sin tener gente... Sí, fíjate que desafortunadamente eso no es falta de voluntad, es falta de recursos. Hay consulados que afortunadamente Los Ángeles tiene esos recursos como para poder tener un agregado cultural, pero hay otros consulados que no lo tienen, pero el propio consul funge como promotor cultural, entonces no estamos tan dejados de la mano de Dios. O sea, haciendo ese papel el consul se puede hacer mucho. Y ahí justamente a mí me gustaría como un poco llevarlo precisamente para las audiencias que espero tengan oportunidad de checar esta entrevista, de ver esta entrevista, que nos dijeras tú qué importancia reviste la profesionalización, porque justo lo mencionaste un poco, pero justamente eso, ¿no? Es decir, yo puedo ser talentosísima, puedo ser muy culta, lo que sea, pero a lo mejor justamente esto, yo no tengo las habilidades, no tengo los conocimientos, y justamente aquí en este caso, dada la importancia que para nosotros reviste la Universidad de la Comunicación, que nos da un gran apoyo y nos gustaría que les platicaras a las juventudes de estas universitarias, ¿cuál es la importancia de eso? ¿Por qué profesionalizarse, no? Aquí la universidad tiene nueve carreras enfocadas en la creación de contenidos, una de ellas en lo particular que es comunicación y gestión de la cultura y las artes, ¿no? Pero sí plantearles esto, ¿por qué es importante la profesionalización? Claro, miren, yo porque ya tengo muchísimo tiempo en el servicio exterior y afortunadamente me he expuesto a diferentes culturas y bueno, pues ya tengo experiencia, pero uno no termina de aprender, la verdad es que esto es continuo. Cuando yo llego aquí, empiezo a identificar esto de la necesidad de construir comunidad a través de estos puentes interculturales e intergeneracionales y tengo la oportunidad de toparme con una persona historiadora. Entonces, digo, yo no soy historiadora, pero yo tuve la idea por toda mi trayectoria y dije, esto de la historia no puede quedarse nada más así, hay que utilizar. Entonces, hicimos una sinergia muy interesante en la cual vamos a editar un libro que el Condado de Los Ángeles nos va a auspiciar y va a distribuirse en todas las escuelas, el sistema escolar y este libro también fue mi idea, habla de cinco, podríamos decir, estadios. El primero es el origen de los mexicanos aquí en California, españoles, mexicanos. Luego, el segundo es, bueno, cómo transitamos de la historia. ¿Cuál fue el segundo? Hablamos de cómo construir comunidad, luego hablamos de la gastronomía como elemento de identidad cultural y luego hablamos de los mexicanos hacia el siglo, hacia el siglo XXI, ¿no? Y sobre todo la comunidad aquí en Los Ángeles. Entonces, fue unos conversatorios, lo editamos y vamos a sacar este libro maravilloso y ahí te das cuenta cómo, por más buena idea que yo tenga, si no hubiera tenido eso o no hubiera tenido, por ejemplo, también a la maestra Johanna Reyes que me ayudó a editar o a los ilustradores y tal, yo no hubiera hecho, pues, una realidad de esta idea. Entonces, es muy importante la especialización especialización porque si podemos hacer un equipo y eso es lo que yo siempre estoy convencida de que es mejor trabajar en equipo y tengo un equipo maravilloso, esto es el resultado de un trabajo en equipo. O sea, tienes una gran idea pero si no tienes con los profesionales no la puedes aterrizar. entonces eso es muy importante y lo mismo hablando de comunicación si me permiten compartirles durante la pandemia el año pasado pues llegamos a cerrar y solamente atender emergencias pero yo decidí hacer uso de las plataformas sociales y pues hice más de 150 entrevistas en Instagram en Zoom en Facebook hablando de temas que le importaban a la comunidad cómo obtener recursos para pagar la renta ahora que no estaban trabajando cómo obtener un trabajo si te quedaste sin trabajo fraude violencia doméstica pero sobre bueno sobre todo salud teníamos cada ocho días un doctor hablándonos del tema de salud pero por supuesto que el arte y la cultura que fue lo que nos llenó el alma y como dije al principio como una vacuna que nos ayudó a salir o nos está ayudando a salir de la pandemia el arte y la cultura también lo son y pues en esa nota yo creo vamos a cerrar esta entrevista agradeciéndote infinitamente el tiempo y la hospitalidad y es un gusto estar aquí y bueno a nombre de antidogma reina y yo te damos las gracias y pues al contrario muchísimas gracias ya vinieron hasta acá hasta los ángeles y ya saben que aquí tienen a su consulado pues muchas gracias sabemos también lo ocupada que está y a través de instagram y demás pero que bueno yo siempre contesto pero que que maravilla de verdad que gusto y que gozada por platicar contigo muchísimas gracias Marcela no al contrario gracias a ustedes gracias y y Gracias.